Bienvenidos al show del abuelo y Pepe Lin Y hoy me gusta dar la bienvenida, ahora por fin, después de cuatro episodios Pero bueno, hoy tenemos un bonito abuelo Abuelo, ya por favor, déjame darle bien la bienvenida Tenemos un bonito tema, ¿verdad? Sí, un bonito tema más, un tema más aquí en el show del abuelo y Pepe Lin Hoy vamos a hablar de los amantes, amantes, esos amantes Pero esos, no amantes chilos, sino los amantes de cuidado Sí, bueno, tienes razón, de esos tipos de amantes Que uno se preocupa más para que no lo canchen a que Bueno, que las descubran o las descubran Que los amantes esos que sí saben jugar lo que viene siendo esto De andar de a escondidas Y la escuela decía, ay, qué bueno, ah, sí, claro que sí Pues sí, es que hay gente que no sabe cuál es su lugar en una relación A veces los esposos no saben que le están poniendo los cuernos Sea la esposa o el esposo O imagínate, una relación de uno se convirtió en de dos Se convirtió en de cuatro Ya aparece canción de Maluma Vamos a comenzar, abuelo Vamos a comenzar Yo, yo quiero, yo quiero platicar porque tenemos algún invitado por aquí Por aquí me dijeron que, que estaba aquí en Mocti, ¿verdad? Pues en el anterior episodio aquí estaba Pero no sé si los podamos entrevistar A ver, estúpido A ver, háblale tú, Lagartija Verde, a ver si puede No lo veo por aquí, pero, a ver si No, pues mejor vamos a leer lo que nos mandaron Pues va, primero vamos a hablar que son los amantes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son los amantes? La verdad, yo también me lo pregunto Amantes son amantes Ajá, cómo me recuerda a mi compadre Yo a veces me iba a la tienda Y él de repente salía de mi casa Todo sudado Está así, como que agitado Y mi esposa como que acomodándose el calzón Así como que abajo de su falda Así como que se le había caído Y yo digo, ¿qué tienes amor? ¿Qué tienes? No, es que viene el compadre A, pues, a A ayudarme a mover un mueble Que hace mucho que tú no puedes moverlo Y yo, ah, sí es cierto, el ropero Ah, bueno, ya, ya, ya Bueno, abuelo, bueno, bueno Vamos a hablar sobre los amantes Bueno, ¿cómo llega una persona a tener un amante? ¿O cómo llega? ¿O qué son las circunstancias En que una persona pueda tener un amante? ¿Una mujer o un hombre? Este, no importa la orientación sexual de cada persona Pero, pues, creo que una de las cosas No sé si usted esté de acuerdo, abuelo Es, este... No, creo que la costumbre es más por... De saber que... Porque son bien pirujos Todos los hombres como mujeres Son bien pirujos Son bien... No, abuelo, no te rías No te rías Son bien pirujos No van a cancelar ni nada Es la verdad Gente que hace esto es bien piruja Le gusta el pedo Le gusta que le metan el dedo Pues bueno, está bien Ya que sí, es que sí que como lo dice el abuelo Yo digo que es la costumbre O la falta de conservar el amor en la pareja Tanto sea hombre, sea mujer La comunicación, abuelo ¿Usted piensa que también la comunicación? Al pinche comunicación ¿Cuál? Ni mis tiempos nomás será Mira Un, dos, tres, cuatro calcetadas Y ahí está Ahí tenías a la morra Ahí tenías al vato Ajá Como me acuerdo mucho Cuando... Mi compadre Fíjese Fíjese Ponga mucha atención señora Señorita Chavo, chava Una vez mi compadre me dijo Oye, me voy a ir a la guerra Ahí te encargo mi mujer Y yo, claro que sí, compadre Claro que sí Yo aquí se la encargo O sea, yo se la cuido Y ahí estaba mi esposa Yendo y viniendo De repente iba peinada Y salía despeinada De la casa del vecino De mi compadre Y pues yo Oye, hija Se pelea con Con la comar Y o qué Y toda ella roja De la cara Y sudando Y decía No, mi amor No, no, no Es que la estaba consolando Y la estaba abrazando Le di un beso En el calchete Pero pues es que De repente te veo Que sales así Toda alborotada Agitada Pero ya era Porque la estaba consolando Una vez me tocó Consolarla A la comar Y fíjese Yo estaba ahí Fuera de la casa Y yo estaba ahí O sea, yo estaba Con mi toallita Y me dice La comar Hola, compadre Es que tengo mucho frío Comar Y yo le dije Pues, ¿qué onda? Comadre Pues, ¿cómo le hacemos? Mi mujer no está aquí Para que la controle Y ella me decía No, compadre Usted me puede Y me abrazaba Y yo, ¿qué está haciendo? Comadre No, no tenemos Que hacer esto Y pues de repente Yo nomás cerraba Los ojitos Y nomás escuchaba Bueno, después de esto De que casi que no consume Todo el medio Medio programa Pues vamos a A ver rápido A ver rápido Hay diferentes tipos de amantes Hay diferentes tipos de De forma de tener un amante Tus cosas así Todos sabemos Que lo prohibido Sabe más rico Pero pues En este caso No debemos hacer esto Pero algo no les gusta hacer Pues bueno ¿Qué podemos hacer con ese? Hay amantes que Pues se toman Un lugar que no deberían de tener Que vienen siendo Esos amantes tóxicos Esos amantes que Que Tienen pruebas Y te pueden Chantasear Para Para decirle A tu esposo A tu esposa Algo así Y abuelo Y pues Pues se quieren tener Un lugar que no deben de tener Porque pues Si se habla directamente Que nomás va a ser Por una sola noche O bien Este Va a ser algo Que Sea pues Más o menos Cada tres o cuatro días Pues Hablado directamente De lo que va a ser Y que No tengan Ese tipo De evidencias Estos tipos De amantes O Las mujeres O los hombres amantes Pues quieren tener La posición Que tiene la esposa O el esposo Cuando no deberían De tenerlos También El problema Es de la persona Que está poniendo Los buenos A esa persona Y pues Este Tenemos que lidiar Con eso Casi siempre son Mujeres y hombres Que buscan mujeres O U hombres Este Menos Más chicos Que ellos De veintitantos Veinticinco Veintiocho Y se meten En ese tipo De problemas Porque son Las personas Digamos Podemos tener Cuarenta años Y De esas personas Que son amantes De veintitantos Piensan Que se enamoran Bueno Se enamoran Rápidamente De Pues El que está poniendo Los cuernos Y Se te hace un pedo mundial Claro que sí Que se te hace un pedo mundial La verdad Es que no hay que tener Ese tipo de relaciones Bueno Si tienes ese tipo De relaciones Tener Bien Este Cómo te puedo decir Bien Cómo se dice Alondra Cuando 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 tienes un amante Y quieres tener algo bien Con ese amante Pero estás con una pareja A ver Cómo se dice Cómo se dice Pues No Se me va Se me va Alondra Ah Pues algo establecido Decido algo directo Para que no tengas De que hay Te voy a amenazar Con tu esposa Con tu esposa Para que te veas Que eres un infiel Un infiel La verdad Deberías tener Esa madurez Entre comillas Madurez Porque si eres muy maduro No puedes andar haciendo eso Pero pues cada quien Sus asuntos Y su chicuelo Pero pues sí De tener unas reglas Decir Sabes qué Tal de toda la hora Yo te voy a hablar Tú no me tienes que marcar A eso Te vamos refiriendo Porque luego La vez pasada Mi compadre Me andaba regañando Porque Luego me decía ¿Quién te anda tocando Mi compadre? ¿Quién te anda tocando? Si no soy yo No Y que sabes Bueno bueno Este Algo que se refiere Si es una de las cositas Que uno tiene que decirle A la otra persona Que llevas ese acuerdo De amarte Y decirle ¿Sabes qué? No te me pongas roñoso Pero cierta hora Te voy a hablar Cierta hora Te voy a contactar Eso no estáis disponible También la otra persona Que es casada No debe tener ni celos Ni nada de eso Porque no está En el lugar correcto Entonces para tener celos Por su amante Si su amante También tiene la libertad Que le llevará Con quien salir No es exclusividad Con la persona Con la que está poniendo el cuerno Entonces De este tipo de amantes Estamos hablando Entonces Y pues Esto ha sido por todo Por hoy No dijimos nada Nomás eran más historias Del abuelo Que cositas De los tipos de amantes Síganos Síganos Ahora sí Me vas a echar la culpa A mí Que nos echamos Casi medio capítulo Con mis historias Pues bueno Sí Que nos sigan Que se suscriban La verdad No comemos de esto Pero le echamos mucho amor Y cuídense Y háganse En la prueba del VIH Por favor